Y estos son los imponentes De tierra mística Uy, 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 uy Y este saludo va Para mi amigazo Mateo Robles Y hasta la Ciudad de México Uy, 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 uy Y por qué no Para todos mis amigos y paisanos Que radican En la Unión Americana Música Pero qué bonito baila mi gente De la región ixteca Región triqui Y región chatina Pero qué sabor, qué sabor Música Saludamos Al amigo Luis Ángel Diseño gráfico ¡Ojoia! Música Y estos son imponentes De tierra mística Música 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 Música